Llega a Salto una JPP, un torneo profesional de pádel, por 300 puntos. Es una fecha clave para Salto porque por primera vez en la historia de Salto llegan jugadores de todo el país a jugar por 300 puntos. Son jugadores profesionales que vienen y que recorren toda la Argentina. No solamente de un lugar, sino que van por toda la Argentina. Y traen el mejor deporte para nosotros del mundo, lo traen a Salto. ¿Qué cantidad se espera que jugadores pueden llegar a ver? O pareja. Hasta hoy a la mañana la cantidad de parejas inscriptas eran de 31 parejas y todavía hay tiempo para inscribirse, pero se esperan unas 40 parejas que van a llegar a Salto para disputar este gran torneo. ¿Salto tenemos representación o no a este nivel profesional? Van a inscribir, se inscribieron varias parejas, se inscribieron Héctor Miguel, después Cardinale también, Cardinale desde Salto también se anotaron. Y es muy importante para Salto que gente como ellos, que por ahí no están al nivel profesional, se inscriban y se juegan por este deporte, que es muy importante para todos. Y que además para Salto no es solamente un deporte, sino que va a traer mucho. Va a traer gente, va a traer movimiento, va a traer algo nuevo, algo nuevo que nunca se vio. Y que la verdad esperamos que Salto nos apoye para que vean lo importante que es este deporte. Porque es muy importante. ¿Se van a utilizar las dos canchas? Esta que estamos ahora y la que está a la entrada flamantemente pintada. Sí, sí. Al principio del día jueves se van a utilizar las dos canchas por la gran cantidad de partidos que va a haber el día jueves. Y después ya el sábado y domingo no se va a usar la cancha central, que es donde estamos en este momento, para octavo, cuarto, semifinal.